El Fútbol de la Rua 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 Muy a unos 72, gracias. Gracias. Mucha gracias. El segundo año consecutivo, es un equipo que lleva hecho unos años, que se juega junto a Kira. Con todas las gente que conoce y con la figura desde hace incluso de ese año, pero que el mismo este lleva hecho casi tres, cuatro años. ¿No la cita? Sí, sí. Este grupo lleva unos tres o cuatro años. Hemos fichado este año dos jugadores porque se nos fueron dos o tres futbolistas y el grupo básicamente es el niño que hace tres cuatro años. ¿Quizás sea la base de los jugadores? La moneda que hay en el grupo es fantástica y eso lo que ha hecho es que seamos campeones. Los jugadores son unos fenómenos todos. Yo soy más malo del equipo, yo soy quien intento llevarlo. Son todos unos fenómenos. ¿El líder tiene algo que ven que nos ponga a ser también? El líder son todos. Aquí el líder no hay uno, aquí somos todos y yo soy el que... Aquí hay una cabeza visible, nunca me lo has dicho. Aquí hay gran cabeza, hay gran cabeza. Y hay una tradición en esto de ahí, que es que al líder, al campeón, cuando gana normalmente lo bañan en champán. Yo creo que es lo que es lo que puede. ¡Gracias!